Hola que tal amigos, de verdad que gusto volverlos a saludar y darles la bienvenida a este nuevo episodio de los amigos relojeros Hace unas semanas compartía con ustedes un video en el cual les mostraba una lista de mis mejores aciertos, de mis mejores hallazgos del mercado de las pulgas Como ustedes bien saben, pues es una actividad que disfruto bastante, ir a buscar allí entre los descartes de otra persona Y tal vez encontrar un tesoro oculto o algo que para mi era inesperado Sin embargo también les comentaba que no siempre todo es color de rosa y muchas veces hacemos compras que no resultan ser lo que esperábamos Y terminamos perdiendo plata y decepcionados, etc. Entonces pues eso es lo que quiero compartirles hoy, voy a mostrarles una lista de mis peores desaciertos, de mis peores compras del mercado de las pulgas Y de paso les cuento que tiene que ver el caballero en pantalla, entonces sin más preámbulos vamos a ver mis peores desaciertos o mis peores gansos ciegos Del mercado de las pulgas Vamos a la intro y empezamos Muy bien, antes de comenzar les cuento que hoy estoy utilizando mi Casio ProTrek Este es un reloj que me ha acompañado ya por varios años, yo diría que he décadas y pues ha sido de gran utilidad para mi De hecho lo tengo puesto porque tengo planeado dentro de un rato salir de viaje y pues es siempre el reloj que uso cuando salgo de camping, etc. Pues porque tiene gran funcionalidad para este tipo de contextos También les cuento que esta lista la vamos a desarrollar en orden ascendente de decepción Si pudiéramos describirlo de alguna manera Y de hecho pues el último reloj lo voy a mantener fuera de pantalla hasta su introducción al final para que sea una sorpresa También tenemos algunas menciones honoríficas durante el desarrollo de este video, entonces pues presten mucha atención Bueno, sobre el caballero que aparecía en pantalla atrás al principio del video Pues es un personaje bastante popular de una película de Medellín Pues los que conocen el canal saben que me encuentro en la ciudad de Medellín en Colombia Y pues es una ciudad que durante su historia reciente, es cierto, final de los 80, principios de los 90, etc. Pues siempre estaba asociada a situaciones sociales y de violencia y de narcotráfico bastante pesadas Una situación que pues hemos tratado de ir trascendiendo Sin embargo pues todavía tenemos varias secuelas de esta situación Que pues residen digamos de alguna manera en nuestro lenguaje Una de ellas es la expresión ganso-ciego Que pues obviamente surge de un contexto del narcotráfico y de la ilegalidad Y que fue popularizada por este personaje que aparecía en pantalla Es conocido como el Zarco Que aparece en la película La Vendedora de Rosas Una película como les comentaba de 1998 De acá de la ciudad de Medellín Cuyo link lo voy a dejar también en la descripción Pues para aquellos que quieran verla Está completa en YouTube Y pues obviamente habrá algunas limitantes frente al lenguaje o la jerga o el slang Que se usa en la película Pero pues estoy muy dispuesto a responder cualquier pregunta frente a ello en los comentarios Entonces también los invito a que vean la película si son amantes del cine Pero bueno aquí voy con todo este tema Esta expresión de ganso-ciego Fue popularizada por este personaje que es conocido como el Zarco En la siguiente escena Que les voy a compartir a continuación ¿Cómo es que me voy a meter este ganso-ciego a esta perra? Entonces como podrán haber apreciado en esta escena de la película Pues este sujeto se encuentra bastante ofendido Bastante alterado pues porque un reloj que él había adquirido hace poco Pues no resultaba ser resistente al agua Y pues mientras él se duchaba bajo esta ducha improvisada Pues miró el reloj y estaba totalmente inundado lleno de agua Y pues procedió a pronunciar esa frase Que se ha vuelto tan popular aquí en nuestra ciudad Y que utilizamos pues para describir cualquier situación En la que fuimos estafados o afectados de alguna manera En la que no tuvimos culpa Curiosamente en la película Para aquellos que gusten de verla Pues realmente este sujeto no compró el reloj Sino que de hecho se lo había robado A otro personaje de la película Minutos antes Entonces es bastante curioso Pero pues bueno Allí está digamos representado de alguna manera Pues la idiosincrasia Y las problemáticas que compartía esta película Y bueno pues también de alguna manera El último reloj que voy a mostrarles en pantalla Casi que me trasladó a ese momento de la película Porque sucedió algo muy similar Y me sentí casi como Como con el mismo sentimiento de frustración de este sujeto Al mirar mi reloj lleno de agua Y eso fue lo que de alguna manera Inspiró este video Y por eso se los quería compartir Bueno y empezamos Como les comentaba En orden ascendente De decepción Primero con este reloj Timex Expedition Vintage Referencia TA70129J Realmente lo compré Porque lo pude obtener Por un precio relativamente muy bajo De 10 mil pesos Son como Dos y medio Tres dólares Americanos Más o menos Y pues cuando lo compré No estaba funcionando Pensé que tal vez podía ser Un tema de batería Fui a buscarle la batería Y era una batería bastante difícil de encontrar Referencia CR125 Como pueden Tal vez apreciar allí Tuve que esperar de hecho Varias semanas A que llegara la batería Y una vez le instalé la batería Pues resultó que el reloj No estaba funcionando Tenía el módulo malo Entonces pues bueno Perdí ahí 10 mil pesos Pero valió la pena De alguna manera Porque pues De haber estado En buenas condiciones Pues era una pieza Bastante interesante Vintage Que me hubiera gustado tener Lamentablemente pues no se dio Pero pues la pérdida No fue Demasiada Como les comento Continuamos Con este Otro reloj Que Pues como les he comentado Soy bastante Aficionado a los relojes Vintage De Casio Yo miré este reloj En un Mercado de pulgas De hecho estaba En un San Alejo Y me pareció bastante raro Pues me pareció familiar Cierto Pero pues A la vez bastante raro Porque el módulo Pues nunca lo había visto Y pensé como Bueno pues Quien sabe que será esto Vi que estaba de alguna manera Funcionando Aunque algunos botones No funcionaban apropiadamente Decidí comprarlo Pagué Por el No me acuerdo Si 25 O 30 mil pesos Que realmente También son Como unos 7 8 dólares Y bueno Lo llevé a la casa Empecé a mirarlo Buscarlo Pues acá Tenía cierta información Cierto Como GW3078 Pero acá atrás Pues la información Estaba también Bastante difusa Pero decía otra cosa Cuando lo busqué Por el Google Lens Me aparecía Pues un resultado Inconcluso Pero lo que más me aparecía Era un reloj Que era bastante popular Que es tal vez Uno de los relojes Casi más vendidos Que es el AW80 Si Este es un reloj Bastante popular Pero pues Obviamente el módulo Era distinto Cuando seguí buscando Pues Me di cuenta De que realmente Era una carcasa De este reloj AW80 Con una carcasa Del reloj Casio G8100 Si Que podemos ver aquí En la imagen Y pues Simplemente Alguien Tenía De sobra Un módulo Operativo De este G-Shock Y una carcasa Disponible Del AW80 Y decidió Hacer Una fusión De estos dos Relojes Al mejor estilo De Dragon Ball Z Y venderlo ¿Cierto? Y pues yo Ingenuamente Lo compré Pensando que podía Ser algo interesante Cuando realmente No lo era ¿Por qué lo tengo Tan abajo En la lista? Porque Puede que al final Tenga un final Feliz esta historia Dado que De manera también Muy afortunada Hace poco Encontré Una carcasa De un chasis Completamente En buen estado De este reloj Con El módulo Pues como podemos ver Quemado Entonces pues Ya tenemos Un donante De chasis Para este reloj Y en los próximos días Voy a tratar De hacer la operación Y de Transplantar Este módulo Que pues al parecer Está operativo Está en buen estado Sobre esta carcasa Y darle Una nueva vida A este Casio Como podemos apreciar Allí G8100 Es un Casio Que es Digamos Bastante Raro Pues si no Es demasiado popular Y me Interesaría Tenerlo en mi colección Entonces pues Vamos a ver Qué tal funciona Este experimento Los tendré Informados Al respecto Continuemos Esta lista Con el Casio DW6500 Como podemos apreciar Allí Pues lo compré Así Sin la carcasa Cierto Estos Casios G-Shock Vintage Es muy común Encontrarlos Sin la carcasa Protectora externa Y pensé Que bueno Tal vez Se podía seguir Utilizando así Igual pues Vea que El resto del reloj Parecía estar En buenas condiciones La El pulso De resina Original Estaba en excelentes Condiciones Y pensé que Pues solamente Por ese pulso En resina Valía la pena Comprarlo Cierto Por este reloj Pagué Creo que meramente Como 15 mil pesos Colombianos Que realmente No son ni 4 dólares Y pues estas Pulsos en resina De G-Shock Originales En este estado Pues realmente Pueden usualmente Costar De 30 50 dólares Y incluso más Entonces pensé Que bueno Por ese lado Podría tal vez Salvar la inversión Y decidir Tomar el riesgo Cierto Y comprarlo Para ver si de pronto El módulo Seguía bueno Obviamente Llevé Este reloj Al servicio técnico Y al destaparle Y tratar de cambiar La batería Nos dimos cuenta Que el módulo Estaba Quemado Si O estaba Digamos En corto Entonces pues También fue bastante Decepcionante Sin embargo Pues allí queda Este pulso Que tal vez Se lo pueda poner A otro Casio G-Shock En un futuro Que esté Necesitando Un trasplante De pulso Entonces Allí está Este Tercer reloj En la lista De decepciones O de ganso ciegos Del mercado De las pulgas El Casio DW6500 Bastante interesante Porque tiene Un sensor Cierto Tiene Bastante funcionalidad Para hacer Un reloj Relativamente vintage Pero bueno En este caso Resultamos perdiendo Continuamos con este reloj Swatch Irony Panda Es un cronógrafo Panda Lo compré En ese entonces Porque pues Al parecer Estaba funcionando Cierto Pues Tenía una batería Nueva Y estaba pues Digamos que Todos sus diferentes Diales Y manecillas Estaban funcionales El cronógrafo Etcétera Pagué por él Unos 40 mil pesos Si mal no recuerdo Si Obviamente pues El pulso Que tenía Era un injerto Ahí mal hecho Pero pues Si el reloj Estaba en buenos Condiciones Valía la pena Tal vez Buscarle el pulso Además porque Hacía ya bastante Tiempo Estaba buscando Un cronógrafo Panda Tal vez Este O un Orient No sé Me parece que es una estética Bastante agradable Entonces decidí Comprarlo Y bueno Y bueno Cuando Lo tuve Digamos Por un par de días Me di cuenta Que se estaba Atrasando Que se estaba Atrasando Y pues El problema Con los Swatch Es que como vienen Como pueden apreciar Sellados por detrás Pues no es Como que se les Puede hacer Mucho mantenimiento Si Hay algunas personas Algunos magos Que se atreven A hacerle mantenimiento A esto Con unas técnicas Bastante complejas Tienen que sacar La maquinaria Por el frente Entonces Hay que despegar Todos estos Biseles Y el El cristal Con mucho cuidado Con calor Por delante Y tratar de Arreglar Unos módulos Que realmente No han sido Diseñados O creados Con el propósito De que sean arreglados Lamentablemente Los relojes Swatch Son relojes Desechables Cierto Que pues una vez Están fallando Realmente No hay mucho Que hacer Por ellos Entonces pues Si hubo Algunas personas Que se ofrecieron A arreglarlo Por unos precios Que realmente No valían la pena Pues Lo hacían por Casi 200 300 mil pesos Colombianos Que pues Obviamente supera Con creces Lo que valió El reloj Inicialmente Entonces pues no Consideré Que no valía la pena También hay Algunas personas En internet Que se ofrecen A arreglar Estos relojes Pero pues Digamos que es algo Para cuando el reloj Tiene algún valor sentimental O cierto Más allá De su valor De uso O de mercado Entonces pues Lamentablemente No pude arreglar Este panda Me gusta mucho Esa estética Pero pues Decir que también No valía la pena Hacerlo Entonces por el momento Seguirá siendo Un muy bonito Pisa Papeles En mi colección De relojes Y ahora Y ahora pasamos Al penúltimo reloj De esta lista Es el Casio ARW320 Como pueden apreciar Allí Es un reloj De nuevo Un Casio Vintage Que tiene pues La función dual De hora Analógica Y algunas funciones Digitales De hecho Es un reloj También Que podría decirse Que es uno De los abuelos De toda la línea ProTrek Cierto Que fue de los precursores De este tipo De sensores De altitud Y de temperatura Etcétera Entonces pues Es un reloj Que además En su estética Me parecía Bastante agradable Cuando lo compré Pues parecía De todo estar Funcionando muy bien Aunque la pantalla Tenía como Bueno No sé Los números Parecían Tener algunas zonas Más tenues Pero no parecía Tener mayores problemas Y me lo llevé Y a los dos días Se le acabó la batería Entonces dije Bueno Tal vez Tenía la batería Muy gastada Fui Le mandé a poner Batería De nuevo De hecho Traja con dos baterías Lo cual pues Hace el cambio de batería El doble de costoso Entonces las cambié Y de nuevo Le duró un fin de semana Y de nuevo Se acabó la batería Entonces pues Al parecer Tenía un corto La verdad Tenía muchísimas ganas De salvar este reloj Porque me encanta La estética Me encantan Los relojes Casio Vintage Y pensaba Que tal vez Podía hacer algo con él Los llevé a dos técnicos Incluso los llevé A la misma Casio Lo tuvieron Durante 15 días Tratando de arreglarlo Cierto Y al final Dijeron que no No era posible arreglarlo Entonces pues Me lo devolvieron Entonces Pues bueno Esto fue Realmente Bastante decepcionante Porque a pesar Pues de De que Lo compré Por una suma Relativamente baja Unos 30 mil pesos Pues realmente Tenía muchísimas ganas De arreglar este reloj Y fue casi Imposible Aunque pues Tal vez esta historia También pueda tener Un final feliz Dado que este módulo Digamos La parte digital Tiene un corto La parte analógica Está funcionando perfectamente Y curiosamente Hace pocos días Encontré un reloj Exactamente igual Pero con el Problema contrario La parte digital Funciona perfectamente Y la parte analógica No Al parecer Este reloj Tiene mala la bobina Entonces pues Si podemos Pasar Este módulo digital A este reloj Haciendo ese transplante Utilizando esta bobina De este reloj Que al parecer Está buena Pues podríamos Tener un reloj Perfectamente bueno Y original Entonces pues Este reloj Lo compré Como por unos 25 mil pesos Si no estoy mal Pues allí ya Una inversión De 55 mil pesos Más lo que Implique pues El servicio técnico De cambiar O de reajustar Los módulos Con las piezas Que estén en buen estado Pero creo que vale la pena Porque es un reloj Que he hecho en Ebay Que se puede conseguir Por precios bastante altos Si es de un reloj De nuevo Bastante coleccionable Por digamos Por su genealogía En lo que implica Toda la línea ProTrek Entonces pues bueno Esperemos que sea posible Además este reloj Lo compré también Porque por algún motivo Lo tenían Con un pulso De un reloj De la línea MRW En perfecto estado Yo diría que casi nuevo Y pues curiosamente También necesitaba ese pulso Para un reloj Que compré hace poco Entonces pues Solamente el pulso Ya de alguna manera Justificaba la compra De este reloj Y si encima de eso Puedo reparar Con este reloj Mi reloj Original 320 Pues sería Matar dos pájaros Con una sola piedra Entonces pues bueno Esta es otra historia Que tal vez todavía Tenga un final feliz Les estaré informando Que pasa con este proceso Bueno y ustedes Estarán preguntando Que carajos Hace una Playstation 3 Que es en un canal De relojes Pues bueno Esta es una Mención honorífica Que tengo A los ganso ciegos Que me han sucedido En el mercado De las pulgas Esta fue una Playstation 3 Que compré Con el ánimo De liberarla Y de programarla Como con diferentes Emuladores Etcétera Pues entiendo Que es una práctica Que se hace comúnmente Tampoco pensaba Que estuviera totalmente buena Generalmente pues Estos objetos Tienen algunos problemas Ya anteriormente Había comprado Una Playstation 2 Y le había hecho El mismo proceso Cierto La compré Como por unos 70 mil pesos Colombianos Que son como unos ¿Qué? Unos 20 dólares Y pues el proceso Fue bastante sencillo Simplemente la llevé Tenía el lente malo Pero pues no necesitaba Lente bueno Porque Estas Consolas se programaban A través de un disco duro Con emuladores Y con todo el portafolio De juegos Entonces pues Me costó como Unos 150 mil pesos Programarla Y dejarla Totalmente operativa Y pues Fue una Compra bastante exitosa Pensé que esta Podía ser el mismo caso Sin embargo Cuando la llevé Al técnico Pues este me dijo Que La consola Tenía un problema De recalentamiento Es un problema Bastante común En estas consolas Playstation 3 De las grandes Cierto La versión Slim De una manera Vino con ese problema Resuelto Pero esta no Y Repararla Pues requería Un proceso Que llaman Reballing Que es como Quitar el procesador Y restaurarle Pues como Unas conexiones Unas soldaduras Y pues este proceso Puede valer unos 150 200 mil pesos Colombianos Y no hay pues Como una Muy buena garantía Frente a la duración De esta reparación Incluso La vasta mayoría De los técnicos Que he visitado Afirman no Estar dispuestos A hacer Ese procedimiento Porque justamente Pues tiene Un muy bajo Índice De De éxito Entonces pues También fue Un fracaso Y una pérdida Que decidí Declarar Y no seguir De alguna manera Molestando con esto Pues allí Tengo de pronto La intención De venderla Para repuestos Y pues tengo Los dos controles De Playstation 3 Que si parecen Estar en perfecto estado También para ofrecerlos Por OLX O Ebay Para recuperar Alguna Porción De esa inversión Que Fue de unos 120 mil pesos Colombianos Es decir Unos Que unos 35 40 dólares Más o menos Entonces Mención honorífica Playstation 3 Uno También de mis Más grandes Y decepcionantes Gansos ciegos Del mercado De pulgas Bueno y hemos llegado A la parte final De este video De este recuento De las grandes decepciones Que me ha generado El mercado De las pulgas Con un reloj Que la verdad Tenía Muchas ilusiones Sobre él Me gustaba muchísimo Y pues Pagué Una cifra Pues Nada despreciable Se trata Del Casio ProTrek PRG 70 Si De la línea Casio Sports Es un Casio Digamos Muy similar A este Que tengo Acá puesto O al menos Con una Funcionalidad Similar Y pues Cuando lo compré Me estaban pidiendo De hecho Bastante dinero Por él Unos 150 mil pesos Logré bajarlo A 80 mil pesos Que son Más o menos Unos 20 dólares 18 20 dólares Y bueno Pues tenía Bastantes ilusiones En él Parecía Todo estar En muy buen Estado Los botones Todo muy bien No tenía Grandes peladuras Nada Pero si tenía Un detalle Era que El display Digamos que Los caracteres Se veían Algo tenues Cierto Entonces yo pensé Pues bueno Quien sabe De pronto Le falta Cargarse Cierto Lo han tenido Guardado Durante mucho Tiempo O algo Porque pues Estos relojes Funcionan Con luz solar Entonces Decide De todos modos Comprarlo Y pues Al otro día Tenía una salida Con mi niña Tengo una niña De 5 años Fuimos a piscina Y pues yo Muy feliz Iba con mi reloj Casio Pro Trek Que pues Se supone Que tiene una resistencia Al agua De unos 200 metros O al menos Este los tiene Aunque este Particularmente Solamente Parece tener Unos 50 metros Pero Pero pues 50 metros De resistencia Al agua Generalmente Es suficiente Para estar En una piscina Cuando me metí A la piscina Bueno Estuve ahí Con la niña Un rato Cuando voy mirando La hora Y el reloj Estaba totalmente Humedecido Por dentro Empañado El display Y allí fue Cuando miré El reloj Y me acordé De esta escena Que les mostraba Al principio Del video De El zarco Dándose cuenta De que le habían Metido pues Una gato Por liebre Como decimos En algunas regiones O aquí En Medellín Él había metido Un ganso Ciego Entonces Realmente Fue muy curioso Cierto Me generó Pues aparte De la decepción Me generó Pues como Esa remembranza De esa escena Que es bastante Popular De hecho Acá En nuestra ciudad De Medellín Y fue lo que De alguna manera Me motivó A hacer este video Esta ha sido Una de las grandes Decepciones Que he tenido No solo por la suma Que pagué Sino porque Realmente Traté Mucho De que lo arreglaran Fui de varios técnicos Me dieron Pues varias cotizaciones Para arreglarlo También se dieron cuenta De que de hecho Le habían cambiado El capacitor Pues estos relojes Tienen un capacitor Para cargar por luz solar Y se lo habían cambiado Por una batería ordinaria Cierto No era un capacitor El solo capacitor Vale unos 200 mil pesos Colombianos O 50 dólares Entonces pues ahí Ya había una pérdida Bastante grande Y pues Incluso decidí Llevarlo a la misma Casio A ver que posibilidades Había de hacerle Mantenimiento Y reparación Al módulo Y después de tenerlo Allá unos 15 o 20 días Me llamaron Me dijeron que La reparación Era imposible Que había que cambiar El módulo Y que el módulo Valía casi un millón De pesos Reemplazarlo Entonces pues obviamente Decidí No continuar Con este proceso Y aquí se quedará Este reloj Esperando a Que tal vez Pueda servir De donante Para otro reloj Que necesite Carcasa O manilla O chasis O lo que sea Pero no hubo Nada que hacer Por este reloj Me encantaba El color Me encantaba La estética La funcionalidad Pero Me enseñó Este reloj Que Cada vez que Compremos un reloj De segunda Tenemos que Cerciorarnos O desconfiar De su resistencia Al agua Si Porque Pues podemos terminar Como nuestro amigo El zarco O como yo Entonces Casio PRG 70 Pro Trek Mi más grande Decepción Del mercado De las pulgas Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Hemos llegado al final De los amigos Relojeros Cuéntenme en los comentarios Que experiencias han tenido Comprando relojes De segunda mano Si han hecho De pronto algún negocio Que no ha resultado Hacerlo mejor Y han resultado Así decepcionados Como yo Cuéntenme Que piensan En general De estas compras Y estos relojes Que compartí Hoy con ustedes Y Pues cuéntenme En general Que piensan Sobre comprar relojes De segunda mano Ya sea De mercados De pulgas En tiendas De empeño Prenderías Ventas de garaje Etcétera También pues No olviden Compartir este video Con sus otros amigos Relojeros Darle like al video Si lo han disfrutado Y sobre todo Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Para que puedan continuar Disfrutando De este contenido No resta más Que despedirme de ustedes Y esperarlos Para una próxima ocasión Chao